Cuba Información Pablo Iglesias Turrión es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, pero es mucho más conocido como presentador de varias tertulias televisivas, La Tuerca en Telek y en el Canal 33 y For Apache en el canal Hispan TV. Bueno, Pablo, bienvenido a Cuba Información. Muchas gracias, un gusto. Hace unas semanas presentabas un debate muy interesante sobre el presente y el futuro de Cuba, de la Revolución Cubana, precisamente en uno de estos canales, en Hispan TV, y lo presentabas así. Hoy tendremos el debate sobre Cuba que ustedes no verán en otras televisiones. Bueno, ¿por qué es imposible o tan difícil ver un debate sobre Cuba de estas características en los grandes canales de televisión? Incluso era difícil verlo en La Tuerca y en For Apache. Han pasado dos años y medio desde que empezamos a hacer televisión. Habíamos hablado de Venezuela, habíamos hablado de Ecuador, habíamos hablado de Bolivia, y sin embargo no habíamos hablado de Cuba. Y nosotros teníamos un debate sobre cómo plantear un debate sobre Cuba. No queríamos repetir formatos que habíamos visto en televisión española, por ejemplo. Es decir, de Willy Toledo y Billy Meyer frente a un montón de gentes de la derecha teniendo que defender Cuba ante ataques ideológicos impresentables. Entonces, así como ese debate en el caso de Venezuela sí nos parecía interesante asumirlo, en el caso de Cuba nos parecía que eso empobrecía, porque de alguna manera Cuba no forma parte de la última ola de procesos políticos transformadores en América Latina, sino que es un proceso que tiene mucho que ver con el contexto de la Guerra Fría. Y queríamos un debate desde la izquierda, pero que pudiera ser, digamos, crítico, pero al mismo tiempo valioso, entender lo que significa la Revolución Cubana. Entonces queríamos diseñar un programa en el que hubiera gente que sabía de Cuba, gente favorable a la Revolución Cubana, tener también al centro izquierda español, que estuviera el Partido Socialista, que siempre han tenido una relación muy ambigua con Cuba, que ese debate se planteara, pero que al mismo tiempo también, desde la izquierda, se pudieran analizar las complejidades de un contexto marcado por el bloqueo, marcado por una situación de guerra y por las consecuencias de un proceso político que derriba de la Guerra Fría y que no tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos años. Esa expresión de una situación de la izquierda que ya no existe en América Latina. O sea, la Revolución Cubana lo marcó todo, marcó el inicio o la recuperación de la lucha armada como estrategia política de acceso al poder, que terminó fracasando, la caída del muro de Berlín fue dramática para Cuba cuando llegó el periodo especial y, sin embargo, paralelamente, en el resto de la región latinoamericana, las bases materiales del neoliberalismo se venían abajo y por la vía electoral, a partir de Chávez, llegan al poder gobiernos de izquierdas que parten de una correlación de fuerzas, de un contexto, de una situación completamente diferente a la cubana. Por eso nos parecía que Cuba requería un planteamiento del debate completamente distinto a como lo habíamos hecho con otros países latinoamericanos y que se alejara, además, de la forma en la que se suele plantear en los medios de comunicación convencionales. Y creo que, mal que bien, el programa nos sirvió para reflexionar desde la izquierda sobre Cuba, huyendo de las identificaciones absolutas que no te da más remedio que tomar cuando estás confrontando con el enemigo. Entonces, queríamos plantear otra cosa. Tú has dicho en alguna entrevista que desde el pensamiento de izquierda se debe interactuar en el medio televisivo. Bueno, de hecho, tú lo haces prácticamente a diario, incluso aceptando ciertas reglas marcadas por el propio sistema. ¿Cuáles serían estas reglas que hay que aceptar y de qué manera? Ellos han inventado el estilo y los formatos, como en todo. Es como cuando una organización política socialista se plantea participar en un sistema electoral demoliberal, pues tú aceptas las reglas del juego, aceptas que el poder no está repartido igual, que hay unos que controlan los medios de comunicación, que los grandes poderes económicos controlan buena parte de la institucionalidad, que hay un montón de contradicciones que afectan a los propios procedimientos de intervención política, pero asumes que es preferible asumir esas reglas para lograr objetivos políticos, aunque tú intentes plantear otro estilo o cambiar cosas desde dentro. En el caso de los medios de comunicación, yo creo que ocurre lo mismo. Por desgracia, nosotros no marcamos las reglas del juego. La gente forma sus opiniones fundamentalmente a través de lo que ve y escucha en la televisión, más que a través de lo que lee en la prensa o que lee en la literatura. Ellos han marcado de alguna forma cómo se dicen las cosas, cómo hay que contar las cosas, qué son los ritmos. Creo que sobre todo la gente más joven está mucho más influida por la cultura audiovisual que las generaciones precedentes y o asumimos con nuestro propio estilo jugar en lo que a la televisión se refiere, hacer televisión como la hace el enemigo o no tenemos nada que hacer en esa batalla política que es la batalla de las ideas. Bueno, en los últimos meses, y bueno, de hecho ahora estás haciendo una pequeña gira por varias ciudades, estás hablando en público sobre determinadas medidas económicas de algunos gobiernos de izquierda de América Latina que incluso pudieran ser adoptadas en países de Europa o de Europa del Sur. ¿Cuáles serían estas medidas? Yo creo que en Europa del Sur se está viviendo una latinoamericanización, es decir, las consecuencias de las políticas neoliberales están implicando niveles de empobrecimiento general y de emergencia social que permiten, en el caso del Estado español yo creo que de manera indudable, pero lo hemos visto en Grecia también, hablar de una crisis de régimen en la que los elementos sustentantes del régimen político español están en crisis. El sistema de partidos turnantes, con eventualmente el concurso de Convergencia y Unió o el partido nacionalista vasco, la institución monárquica, un modelo de desarrollo económico fundamentado en pelotazos urbanísticos y burbujas inmobiliarias, la corrupción como paradigma de gobierno, todo eso de alguna manera está socavando las bases materiales del régimen político. A partir de ahí hay que pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer en un marco de correlación de fuerzas muy concreto. Y yo creo que la experiencia más interesante en los últimos 15 años es la de los gobiernos de izquierdas o gobiernos patriotas latinoamericanos que, sin cuestionar ciertas reglas de la economía de mercado, aunque planteando un horizonte socialista, han demostrado que puede haber una gestión post-neoliberal de la crisis. Medidas claves, auditoría de la deuda, como hicieron el Ecuador, el Ecuador que sirvió para reducirla a un tercio y aumentar la capacidad de inversión pública para redistribuir y mejorar los niveles de vida de la población. Recuperación de los sectores estratégicos, el Estado no puede desempoderarse privatizando empresas públicas rentables y más si hablamos de lo que significa el transporte, las telecomunicaciones, la energía o, en el caso de América Latina, los recursos hidrocarburíferos. Eso es absolutamente crucial. Reindustrialización del país. Yo creo que ninguna persona que ame a su pueblo quiere un país que se fundamente única y exclusivamente en el sector servicios, en ser las playas en las que vengan a bañarse los turistas alemanes. Eso implica una recuperación de la industria y al mismo tiempo apostar por los sectores estratégicos de innovación. Una asamblea constituyente, proceso constituyente que establezca unas nuevas bases jurídicas de convivencia en el que elementos como la propiedad privada tengan que estar definitivamente subordinados al interés social. Todo este programa de reformas, este programa de transición, se verifica como posible y viable si vemos lo que ha pasado en América Latina en los últimos años. Con contradicciones, con problemas, los resultados son espectaculares. Son espectaculares en Venezuela, que se ha convertido en el país que más ha reducido la desigualdad, son espectaculares en Bolivia y así además lo manifiestan sistemáticamente los bolivianos cuando van a votar y son espectaculares en Ecuador, que acabaron con las bases, la presencia militar norteamericana en su territorio, que han logrado reducir la tasa de desempleo, que están recuperando a sus investigadores y a sus cerebros que estaban en el exterior con un programa de innovación educativa para atraer a las élites intelectuales en el sentido amplio para la construcción de un país, que han confirmado una cosa que ya sabíamos, que es que hacer caso a las instituciones de gestión global, FMI, Banco Mundial, lleva al desastre de los pueblos, que la única manera de que funcionen sociedades que se fundamentan en el consumo es aumentar el consumo y eso implica reforzar los salarios y reforzar las prestaciones sociales y todo eso son medidas perfectamente viables en el marco de la legalidad que permiten incluso abrir el proceso, como decía antes, a una apertura constituyente que puede ser una alternativa para los pueblos del sur de Europa en un momento en el que Europa ha dejado de identificarse con la prosperidad y un futuro de grandes expectativas y se ha convertido en hombres de negro que obligan a los gobiernos a ceder su soberanía para aplicar medidas de ajuste que implican enormes niveles de sufrimiento social y que están demostrando que no sirven para nada. Aumentan los niveles de desigualdad en el Estado español, una de cada cinco personas es pobre, incluso trabajando, y eso yo entiendo que requiere de una izquierda que sea capaz de plantearse como alternativa de gobierno con propuestas concretas y específicas, y ahí yo creo que el punto de referencia es América Latina. Volvemos al marco televisivo, a los medios de comunicación y a las tertulias que diriges. En algunas de ellas incluso invitas a políticos de la derecha, hasta de la derecha pura y dura, es decir, la gente que generalmente ocupa esas tertulias en los grandes medios de comunicación. Me imagino que esta crítica la habrás oído, o te habrán criticado en algún momento. ¿Por qué se invita a estas personas? ¿Eso no es dejarles el poco espacio que queda a los medios alternativos? ¿O tú crees que esto también tiene una función importante? Claro, si les invitamos es porque creemos que ganamos. Algunos debates yo creo que tiene sentido plantearlos más en clave interna, de reflexión entre gente que opinamos parecido. Pero los debates sociales fundamentales yo creo que adquieren sentido y se expresan desde la confrontación. No solamente el hecho de que en la medida en que pensamos que tenemos razón, no tenemos ningún miedo a confrontar con nadie, aparte en condiciones de igualdad y de juego limpio. Es decir, nosotros no planteamos un modelo como el de Intereconomía o 3CTV cuando me llevan a mí, que es un poco contra todos, ¿no? A cacería inglesa y todos los perros a por el zorro. A nosotros nos gusta un esquema mucho más elegante en el que se deja hablar a todo el mundo porque estamos convencidos de tener razón y que con argumentos son más razonables las cosas que nosotros decimos. Y nos parece absolutamente esencial construir discurso confrontando el discurso hegemónico. No queríamos ser una suerte de tertulia de pepitos grillos de izquierdas que repiten todos lo mismo. El valor de nuestros argumentos en buena parte de los casos se revela cuando confrontamos con los principales emisores y los discursos dominantes y en particular los discursos de la derecha. Por eso si les invitamos es porque, no solo porque queramos demostrar que no tenemos miedo a discutir con nadie, sino porque queremos que refuerzan el mensaje que nosotros lanzamos. Queremos que la tuerca y fuera pache es mucho más efectivo, mucho más potente cuando traemos a cualquiera a discutir de cualquier cosa. Seguimos hablando un poco de los medios. ¿Qué sería más importante desde tu punto de vista para mejorar o para democratizar la comunicación, la información? ¿Potenciar desde políticas públicas los medios públicos o los medios comunitarios? Yo creo que es clave que la gente entienda que la comunicación es un derecho. Y si la comunicación es un derecho no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? A partir de ahí, ¿cuál debe ser la política de un gobierno democrático o cuáles deben ser las propuestas de los movimientos sociales por la democracia? Democratizar la información. Y yo creo que eso tiene que caminar en varias direcciones. Claro que el Estado, en tanto que representante, como si aceptamos esa ficción de que el Estado representa a los ciudadanos, tiene que tomar el control irregular, el marco jurídico que regule el derecho a la información, que es un derecho público, pero eso tiene que ser compatible también con formas de democratización desde la base que implique que los medios comunitarios puedan operar. Es decir, hacer compatible estructuras públicas institucionales y junto con estructuras públicas no institucionales que implique que organizaciones de la sociedad civil puedan gestionar directamente medios de comunicación como expresión de la democratización de los mismos. asociaciones de vecinos, de barrio, sindicatos, organizaciones estudiantiles conviviendo con las instituciones estatales en tanto que representativas de la voluntad popular. ¿Eso qué es lo que implica? Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación, la libertad de expresión, será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. ¿Quién representa los intereses públicos? Las organizaciones sociales, la sociedad civil, y no siempre tenemos por qué estar de acuerdo con todas. Es decir, yo creo que eso garantiza la pluralidad y las diferentes administraciones estatales o subestatales. En ningún caso, grandes banqueros, grandes oligopolios industriales, multimillonarios, eso es lo que va a controlar la libertad de expresión. Volviendo al programa, al debate que dirigías en HispanTV sobre Cuba, sobre el futuro de la Revolución Cubana, tú lo presentabas así, decías, la Revolución Cubana hoy necesita reinventarse. ¿Qué querías decir con esto? Pues que la Revolución Cubana es consecuencia de un contexto geopolítico muy específico que se enmarca en lo que Hossmann llamaba el breve siglo XX, que se abre con la Revolución Rusa y se cierra con la caída del Muro de Berlín. Esas son las condiciones de posibilidad de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no puede elegir. Es un movimiento patriota, nacionalista, que toma la opción de vincularse al bloque soviético. Y eso condiciona la historia de Cuba, condiciona su situación militar excepcional, de país que sufre la presión continua de los Estados Unidos y un bloqueo económico, y al mismo tiempo depende en buena medida de su vinculación con la Unión Soviética y con el bloque socialista. Todo eso, de alguna forma, salta por los aires con la caída del Muro de Berlín, aunque el bloqueo sigue existiendo y la presión de los Estados Unidos, pero eso sitúa a la Revolución en una encrucijada histórica, que incluso la hace menos erótica para el conjunto de la izquierda mundial en los años 90 y en la primera década del 2000 que en los años 60 o en los años 70 o incluso en los 80. Incluso el envejecimiento de los líderes contribuye a esa deserotización y eso es terrible. No es lo mismo ver a Fidel en los 60 y en los 70 que verle después como una metáfora terrible del envejecimiento de un proceso muy valioso que ha sido la referencia fundamental para la izquierda en América Latina. Toca ahora, y yo creo que esto es clave, imaginar una revolución cubana posterior a las biografías de los protagonistas de la revolución, que se ubique además en un contexto muy complejo, que es el contexto latinoamericano, generando nuevas alianzas, generando una movilización social de la población que necesariamente se va a articular en nuevas claves porque el mundo ha cambiado. Eso es lo que implica que la revolución tiene que reinventarse. No son las mismas condiciones históricas, las actuales, que las que se dieron a final de los años 50. Y Cuba se enfrenta a muchísimos desafíos en lo económico, en lo político, en sus relaciones internacionales. Y yo creo que para que siga siendo una referencia de emancipación, una referencia para América Latina y para la izquierda mundial, seguramente hay cosas que deberían cambiar. Al decir esto, no lo planteo como, ni muchísimo menos como una crítica eurocéntrica, que es fácil decirles a los cubanos desde Europa deben ustedes cambiar para gustarnos más a nosotros, sino como desde la preocupación que la izquierda tiene porque los países que han sido una referencia para todos nosotros puedan seguir siéndolo en el futuro. Bueno, pues agradecerte, Pablo, tu visita, agradecer también al Comité Internacionalista, que es la organización que te ha traído por estas tierras, y bueno, pues desde luego felicitarte por la labor que estás haciendo en los espacios televisivos en los que estás. Felicidades a vosotros por el trabajo que hacéis y encantado, nos seguiremos encontrando.